¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido este mes de agosto? Espero que hayáis podido descansar, hayáis tenido vacaciones o vayáis a tenerlas ahora en unos días. Bueno, espero que estéis bien y nada, a mí me ha venido muy bien desconectar de YouTube, de grabar, sobre todo porque todavía hace mucho calor y es que en verano es imposible con este calor conseguir grabar algo decente. Entonces, bueno, ya estamos en septiembre, así que he decidido volver. No sabía si iba a tomarme agosto y septiembre de vacaciones, pero creo que sí que me encuentro con ánimos de empezar a grabar en septiembre. Así que nada, este va a ser como el vídeo punto y final en el que os voy a hablar de las lecturas que he hecho en julio y agosto, en verano. Y bueno, hasta mediados de septiembre sigue siendo verano, pero bueno, para mí septiembre es como la vuelta al cole, como año nuevo, como nueva temporada, como queréis decirlo. Así que el siguiente vídeo ya va a ser como un comienzo, un reset, porque estoy hilando cosas nuevas que ya en el siguiente vídeo ya os contaré. Y nada, a ver qué tal. También antes de empezar quería comentaros que ya somos 3.000, más de 3.000 por aquí. En este mes que he estado ausente pues hemos llegado a la cifra. Como siempre os doy las gracias enormes a las personas que os habéis unido recientemente y a todas esas personas que seguís aquí desde el principio, os habéis unido en cualquier momento de todos estos años que llevo aquí. No sé cuántos años ya llevo aquí. Desde el 2015, 16, no sé, muchos. El tiempo pasa muy rápido, ¿por qué? Creo que no voy a hacer nada especial. Además del siguiente vídeo pues comentaros las novedades que quiero, que quiero, no que vaya a hacer. Que quiero y espero hacer a partir de esta nueva temporada, año, comienzo de curso. Empezamos porque esta intro es muy larga. Empezamos con julio. En julio leí 4 novelas y 3 novelas gráficas. Y intento siempre hacerlo por orden de lectura. Empecé el mes de julio leyendo... Esto. Esta maravilla que he descubierto. El autor es Borja González, el autor de las dos novelas gráficas. Empecé leyendo The Black Holes, que fue la primera que publicó. Bueno, realmente no sé si tiene más publicadas. Estas son como las más conocidas o las últimas. No lo sé. Tengo que investigar. Y me gustó tanto que el mismo día que terminé The Black Holes, compré Grito Nocturno y me los leí prácticamente en el mismo día. O al día siguiente. Me ha gustado muchísimo. Tanto la forma que tiene de dibujar, como lo que cuenta. O sea, fan, 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 absoluta. Así que bueno, pues un descubrimiento nuevo de un autor español que podría ponerle dentro del grupo junto con Laura Pérez. No sé, me da las mismas vibras de Chachis, ¿vale? Y no sé, lo recomiendo mucho. Si habéis leído a este autor y no habéis leído a Laura, os lo recomiendo. Si habéis leído a Laura y no habéis leído a este autor, a Borja González, os lo recomiendo. Y nada, no quiero esplayarme mucho porque... Uy, se me sale la faja. No quiero esplayarme mucho, pero bueno, pues mezcla el género fantástico con adolescentes y un poco un rollo underground. No sé, me flipa, me flipa mucho. Después leí Agentes de Dreamland de Kailin R. Kiernan, que yo de esta autora tenía la joven ahogada que me compré de la editorial de Valdemar... No es Valdemar, Valdemar... No recuerdo cómo se llama. Bueno, el diseño es diferente a la línea clásica. No recuerdo, es una de las editoriales, como se diga. Pero realmente de la autora tenía mi lista de deseos desde hace un montón de veces que he ido a Gigames y la he visto y al final me he llevado a otros. Y en la tienda de cómics de mi pueblo tenía una copia y dije este es el momento para mí. Y me ha molado mucho, tanto que como que he adelantado puestos a la joven ahogada para leerla en breve. Me ha gustado mucho la forma de escribir de la autora. Es verdad que yo creo que para comenzar a leer a la autora es una novela que está muy bien, pero a mí se me ha hecho cortita. O sea, quiero leer más. Y bueno, eso... Podría decirse que es sci-fi, terror, fantasía... Es que es una mezcla un poco. Es una mezcla... O sea, me ha recordado a... No sé, no sé cómo decirlo. Es como entrar en un capítulo de Expediente X súper chulo. Algo así, podría definirlo. No sé, me ha gustado mucho. Y además tiene un tema en concreto que no lo voy a decir porque es un poco spoiler. Que a mí ese tema me fascina. Me fascina mucho. De hecho, este verano he estado viendo documentales sobre ese tema y estoy... Que yo creo que voy a hacer un vídeo... Voy a regresar un poco a recomendar series y tal. Y voy a hacer uno de documentales porque madre mía. Como los dos últimos años ya es un clásico para mí. Y ya se me ha acabado. Tengo que conseguir más libros de la autora. Me he leído el Funny Flag que me faltaba. Bienvenida a este mundo pequeña. Lo he devorado. No quería que se acabase. De hecho, he llorado un poco al terminar esta novela. Me ha encantado. Me han gustado mucho los personajes. Como todas las novelas de esta autora. Es que no puedo decir otra cosa. Te lleva de la risa al llanto. Así. Pasas por todos... Es que tiene un humor muy irónico. Y aparte, mete... O sea, es que de verdad me gustaría... A lo mejor hago un especial de Flanny Flagg para hablar de todos los temas importantes que toca la autora. En historias que pueden resultar muy cotidianas, ¿no? En las que nos habla de una familia cualquiera de Estados Unidos. Pero mete ahí una de cosas. Mete una de crítica social, de temas. Y esta me parece que se escribió en los 80. Creo que fue esta novela. No sé si fue los 80. Bueno, está mintada en los 60-70. Pero realmente creo que se escribió un poco después. No viene fecha de publicación. Muy bien. En Círculo de Lectores con vuestras ediciones. Sí. Perdón, perdón. Círculo de Lectores. Ah, pues es del 98. Es del 98. Bueno, sí. Podría decirse que más o menos es por la época que estaban más en auji los paparazzis. Y todo este... Y empezaba un poco la telebasura, ¿no? A inundar las cadenas. Y, bueno, hace una crítica brutal que se podría extrapolar hoy en día a las redes. Lo que pasa aquí, pues... Bueno, sigue pasando en la tele, pero se ha ampliado, ¿no? Y me parece... Me parece genial, genial. Me ha encantado, ¿vale? Ya os digo que no quiero hablar más de esta historia porque creo que hablaré más adelante de ella. También leí mi tercer Agatha Raising y La jardinera asesinada es el tercero. Tengo el cuarto y, sinceramente, podría haber cerrado esta novela y haber abierto el cuarto así del tirón. Porque, o sea, esto, o sea, te lo bebes, te lo bebes, te lo bebes. Y es como maravilloso. Entonces, pensé, Laura, frena, frena porque seguramente vas a necesitar Agatha Raising un poco más adelante. Frena un poco porque luego, pues, la espera se te hará más larga. No sé si voy a esperar mucho, ya os lo digo, pero en su línea. Me ha encantado, me lo he pasado genial y cada vez voy cogiendo más cariño al personaje. Bueno, ahora os traigo una novela de viajes en el tiempo que podría ser más thriller. O sea, aunque está dentro de un marco de ciencia ficción, la estructura y todo de la novela es un puro thriller. Y me ha flipado, me ha gustado muchísimo cómo coge la autora este tropo, ¿no? Podría decir, es que no sé, a veces, no sé si podría decirse tropo, subgénero. Bueno, la idea del viaje en el tiempo... No estoy enseñando. La idea del viaje en el tiempo para contar una historia de un asesino en series. Y es que me ha parecido brillante la forma de contarlo. Es verdad que me ha... A ver, ¿por qué no es de ciencia ficción? Porque no es que no hay una... No hay una explicación clara de ese viaje y cómo sucede todo, ¿vale? Eso se queda así un poco en el aire. Por eso creo que es más fantástica que otra cosa. Y bueno, eso es lo que me ha faltado un poco. A lo mejor me hubiese gustado... Han dejado ahí intuir, pero me hubiese gustado un poco más esa parte de hablar un poco más sobre el mecanismo en sí. Pero bueno, me ha gustado mucho y me ha encantado la manera de escribir de la autora. Así que estoy deseando leer el resto de sus obras. Y adaptación. No la he terminado de ver. Os digo por qué. Porque empecé a verla y me tuve que ir de viaje. Me fui unos días a Valladolid. Entonces, ¿qué pasa? Que allí no tenía Apple TV para seguir viéndola. Y la tengo que terminar ahora. Pero la serie es muy diferente, pero muy guay. Es muy diferente cómo trata un tema. Pero es que visualmente me parece una pasada cómo lo ha hecho y cómo le han dado ese giro al tratamiento de la causa de una cosa. No sé. Top. Bueno, y acabamos Julio con una relectura de un cómic y con dolor de garganta también. Porque esto de llevar mes y medio sin grabar... Pues, ¿qué llevo grabando? ¿15 minutos? Me duele la garganta ya. Madre mía. Madre mía. Soy una youtuber de mierda. El caso es que como faltaban pocos días para que estrenasen en Sadman... Y yo había escuchado que habían adaptado los tres primeros arcos y había empezado la relectura el año pasado. No, este año, primeros de año. No me acuerdo. Hace unos meses. Y la había dejado ahí un poco aparcada. Pues dije, tengo que seguir con ella. La he dejado aparcada porque ha ido pasando otras cosas y tengo que seguir con la relectura. Así que me leí el tercero. País de sueños. ¿Vale? Que aquí está una de mis historias favoritas. Bueno, dos, pero la historia de los gatos. ¿Vale? Un sueño de un millar de gatos. O sea, amor profundo por los gatetes. O sea, esa historia cuando yo la leí, tengo que hacer un poco de memoria. Pero es que yo creo que Sadman, la primera vez que lo leí, pues tendría... 14 años, 14-15, no lo sé. Entonces ahora, sí que después, años después, sobre los 20, así, lo volví a leer. Pero que ha pasado tanto tiempo que ahora, que no estaba yo muy madura. No estaba madura. Entonces ahora estoy pillando más cosas. Y aparte, porque es que es una obra súper compleja. Entonces estoy pillando muchas cosas ahora que estoy flipando. Así que nada, he visto la serie, he visto la serie. No pensaba verla. Pero es verdad que gracias a las opiniones de Magrath, de la que me fío 100%, la había gustado mucho. Y fue ella la que me animó a ver la adaptación. Y tengo que decir que ha merecido mucho la pena, pero no voy a decir nada. Ahora, no voy a decir nada más porque, sorpresa. Seguimos en agosto. En agosto he leído 5 libros, ¿vale? Fíjate que pensé que había sido peor agosto que julio. Pero no, ha estado bastante bien. ¿No? Sí. De hecho, sí. Sí, 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 sí. Todos los he leído en agosto. Estaba yo ahora un poco confusa. Porque el exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix, lo leí en lectura conjunta con Nelly de Mundo Forbit. Y lo leímos la primera semana de agosto. Y sinceramente, creo que las dos nos lo hubiésemos leído en dos días. Es así. O sea, yo me estaba conteniendo. Pero, pues, habíamos hecho, pues, un poquito cada día para alargarlo una semana. Y me ha gustado muchísimo. Me ha gustado... Tengo que deciros que creo que me ha gustado más que la guía para matar vampiros. Porque... Por dos motivos. Por el tema de amistad que toca. Por el tema exorcismo y creencias y demás. Que es algo que me llama mucho. Y por el tema de bullying que trata, que me parece que está súper bien llevado. Súper bien llevado. Que he visto muchas reseñas en las que no se ahonda mucho en este tema. Y yo creo que... Tengo la sensación de que, aunque... No lo sé. O sea, no quiero juzgar a nadie, ¿vale? Pero... Yo no sé. Supongo que al haberlo vivido en primera persona, como que hay cosas que tú las ves de primeras ya que es bullying, ¿no? Que es acoso. Pero es verdad que si... Las lees un poco de puntillas y se mezclan con otras cosas, no caes en que lo que hay aquí es... Aparte de una amistad tóxica, hay mucho bullying, ¿vale? Entonces... No sé. Me parece muy importante. Y ya os digo. Creo que lo ha tratado de una manera exquisita el autor. No sé. Yo por lo menos me he sentido... O sea, he sentido que lo ha tratado muy bien. Y nada. Me ha gustado mucho. Deciros. Menos mal que a finales de este mes, de septiembre, creo que es... Sale el de Final Girls, que tiene pintaza. No pensaba leer a más de Inconz hasta... Rollo Halloween, pero... El ansia viva. No sé por qué, después de leer el exorcismo. No sé. Yo estaba en plan... Necesito más de esta movida. Y leí La Feria del Terror, de Inconz. Este es uno de los cortitos que tiene, ¿vale? Pues tengo otros más tochos y dije, no, venga, uno cortito. Es verdad que aunque la historia me ha gustado un poco menos que las dos anteriores, sigo pensando que este autor crea unos personajes maravillosos. O sea, el... La psicología. La psicología de los personajes me parece que está súper bien trabajada. Hasta en una novela súper cortita como esta. Que de hecho esta novela se realizó para... O sea, ¿cómo fue? A Inconz le mandaron hacer la novela y el guión, o el guión y luego la novelización de lo que iba a ser una película de un slasher, ¿vale? El slasher está hecho desde los 80. Creo que la crítica y demás no tuvo muy buena acogida. Pero tengo curiosidad por verla. Y bueno, básicamente... Ah, creo que le dieron un guión y le dijeron, de este guión novelízala para que tenga un poco más de profundidad. Y claro, pues el guión era algo muy básico. O sea, un slasher muy puro de los 80 de una feria y se muere este, este, este y muestro cómo se mueren, básicamente. Entonces aquí le da una historia, un porqué a los personajes y eso me parece muy interesante. Así que recomendado también. Después leí la tercera y cuarta parte de... Nunca recuerdo cómo se llama esta serie. De los niños descarriados. La serie de los niños descarriados. De Sienna Maguire. Bajo el cielo de azúcar y en un sueño ausente. Me ha pasado que creo que es una saga que se tiene que leer de seguida. O sea, yo recomiendo que si no la habéis leído, ¿quieres empezar? A lo mejor, esperad, ya hay cuatro, pues bueno, leer los cuatro de seguidos. Porque salen personajes de la primera y la segunda novela. Y yo hacía tanto tiempo que había terminado la segunda. Que era como, uy, o sea, me suena al nombre, me suena al personaje, pero es que no le ubicaba bien. Y tuve que tirar un poco de revisar los otros libros para ubicarme, ¿vale? Me ha gustado mucho. Es que es un lugar feliz, la verdad. O sea, aunque pasen cosas feas y tal, pero no sé. Y... No sé. Es como para los niños ir a esos mundos que son un poco extraños y peculiares y a veces oscuros y violentos y tal. Para ellos es su lugar, es su casa, pues para mí este tipo de historias es mi casa. Entonces, muy top. En un sueño ausente me ha flipado mucho. Aunque tengo que deciros que nunca iría a ese mundo. O sea, esto del valor justo me parece una movida demasiado de economía. No. Pero muy guay, muy guay. La verdad es que este mes he tenido unas lecturas muy, muy top. Después leí La noche era terciopelo de Silvia Moreno García. Hice una encuesta para que me eligieses en Instagram lectura. Y me habíais elegido Cementería de animales de Stephen King, que lo leeré pronto. Y quería empezarlo, pero no sé por qué. Es que me había hablado Nelly también de esta historia. Justo había visto, no sé si justo o la villa cuando estaba empezando a leerle y dije, he hecho bien. Bien, vi la reseña de Laura de Borde, que te quiero borde. Bueno, había visto así como, no sé, era una historia que en el momento en el que estaba, en pleno agosto, el calor y todo, era como necesito leer esto. Y qué bien, qué bien he hecho. O sea, ha sido una lección fantástica de lectura. Ha sido una lectura que aunque me la podría haber devorado en dos días, no sé por qué, o sea, no quería terminarla. Entonces, me ha pasado un poco como a la protagonista, que por cierto, me ha caído fatal. Me encanta, me encanta de lo mal que me ha caído. O sea, y el chico tenía momentos, momentos en los que, qué majo, momentos en los que le odiaba. Entonces, ha sido guay, como ver, era como una narración a dos voces, ¿no? Dos personajes que hay en esta historia. Y ha sido muy guay como conocerles a los dos. Y, no sé, es una novela totalmente de personajes. Y ya os digo que, si no sois de que nos guste odiar a los personajes, ¿no? O sea, que tengáis que sentir identificados con el personaje y tal, pues no os va a gustar. Porque realmente, bueno, a lo mejor os caen bien, pero yo creo que están, o sea, sobre todo, ella creo que está hecha para ser odiada. Pero de lo que la odiaba, al final, me cayó bien y como que ahora les echo de menos. O sea, me gustaría saber qué les pasa después. De verdad, o sea, ese es el nivel. Y eso, y me pasó un poco como la protagonista que alargaba y releía las historietas románticas que le gustaban. Pues yo igual, yo estaba leyendo y como que leía un capítulo y decía, bueno, me paro. Mañana lo dejo para mañana, porque no quería terminarlo. Y me ha gustado mucho, la verdad es que sí. No sé, creo que Silvia Moreno García es una autora de confort, podría decirse, ¿no? En la que sabes que vas a tener una lectura ligera, que no sencilla, ¿vale? O sea, ligera, que no sencilla, que te va a atraparte desde el primer momento. Que además de eso crea personajes que te atrapan, que quieres saber qué les pasa. O sea, la trama también te va enganchando. Y es que además en las dos historias mete una crítica sobre la historia de México, reivindicaciones. Entonces creo que eso es muy interesante, cómo mezclar esos sucesos históricos que han sido malos para la gente de México, ¿no? Para la gente de su país y que de alguna manera quiera que el mundo les conozca, ¿no? Porque yo es que sobre lo que pasó aquí no tenía ni idea, ni lo que pasa en Gótico tampoco. Entonces es una manera como de acercar a la gente a esos sucesos que conozcan un poco de historia, pero dentro de una historia de ficción. No sé, me estoy explicando fatal porque ya tengo mucho calor. No sé si me habéis entendido. Y creo que eso lo hace muy interesante y una escritora que hay que tener en cuenta y estar ahí atenta a lo que siga sacando. Y ya por último, una novela que también la tenía ahí en la lista de deseos que he escuchado hablar un montón por Booktube, por Bookstagram, por un montón de canales y demás. Y pues la verdad es que la tenía en la lista de deseos, pero en las librerías no la solía encontrar. Hasta que el otro día en una librería la vi y dije, esta es la mía, me la voy a llevar y va a ser mi próxima lectura. Y así hice. La cabaña del fin del mundo de Paul Tremblay. La otra novela que tiene, una cabeza llena de fantasmas, que yo pensé que esa era posterior a esta y no, esta es posterior, me la voy a comprar en cuanto pueda, ¿vale? Porque me ha gustado mucho. Mientras estaba empezando a leerla, yo pensaba, esto tiene unas vibras, una mezcla entre Sia Malan y Jordan Pell, el de Déjame salir y Ash, que ahora ha estrenado una película que se llama Nope, que quiero verla, pero todavía está en cines y todavía no me atrevo a ir al cine. Vale, yo estaba empezando a leerla y digo, esto tiene unas vibras... Estaba flipándolo yo en plan, esto, si hiciese una peli de esto... Yo, que estoy en mis mundos, ¿vale? Os lo juro, estaba leyéndolo y fue al día siguiente a empezar a leer la novela, entrar a Instagram y no sé a quién vi que lo había... que había comentado que Sia Malan estaba haciendo la adaptación para hacer la película sobre este libro y yo, sí, que ya lo decía yo, ya lo decía yo. Así que, pues nada, aunque estoy un poco enfadada con Sia Malan, lo estoy diciendo yo, ahí bien, ahí bien. Bueno, aunque estoy un poco enfadada con Sia Malan y la de Old todavía no la he visto. Bueno, esperaré, seguramente la vea porque como ya me conozco la historia... Pues a ver qué tal la adaptación. Tengo que deciros que hay un fallo que yo no sé si es del escritor, si lo ha hecho a Drede, si es cosa de la traducción, pero sobre, no sé si en los dos últimos capítulos ha habido una mezcla de narrador que narraba tercera persona y segunda del plural intercalada que no entendía muy bien por qué lo estaba haciendo ni entendía el sentido de ese cambio de narración que ha hecho que el final me resultase un poco... o sea, me estaba rayando tener que estar leyendo todo el rato así. Me ha sacado un poco de la atmósfera eso. Decidme si lo habéis leído, si os pasó lo mismo, si os disteis cuenta, si me podéis explicar el por qué, porque yo no le he visto sentido, a lo mejor hay un sentido, pero yo no lo he sabido ver en el momento en el que lo leía y tampoco he querido volver al capítulo para intentar descubrirlo. Sí, ¿por qué ha hecho eso? Si tiene algún sentido. Expertos, ¿me lo podéis explicar? Porque no lo entiendo. Bueno, ese es el único fallo que le veo, ¿vale? Así que, top. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Me alegro de volver aquí, la verdad, me ha venido muy bien, pero es verdad que tenía entre ganas y pereza, pero yo creo que la pereza viene más por estas temperaturas. Contadme, ¿qué habéis leído este verano? ¿Habéis tenido buenas lecturas? No sé, bueno, ya os haré más preguntas en el siguiente vídeo que me explare un poquito más sobre nuevo contenido y demás y ya os preguntaré alguna cosita. Y nada, si os ha gustado el vídeo, acordaros de darle a me gusta, seguidme si no me seguís todavía, que os lo agradezco mogollón. También recordaros que por Instagram suelo hacer más contenido, que me he abierto TikTok, básicamente en TikTok estoy subiendo los vídeos, los reels que ya subo en Instagram. Así que nada, hasta aquí. Un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.